... Después de la finalización del conflicto, que todavía no ha terminado, de TRV, las situaciones que hace un mes y medio despidieron a 101 compañeros y compañeras que todavía quedan por salir en diciembre, allá por diciembre, 22 más dentro del expediente que planteó la multinacional y basado, evidentemente, en causas económicas, productivas y organizativas. Por esta parte, o por nuestra parte, por la parte de los trabajadores, por la parte sindical, en todo momento dijimos y afirmamos que este expediente era una gran mentira porque no se cumplían las causas por lo que lo planteaban, las causas económicas, evidentemente, la multinacional había tenido y había demostrado, a través del registro mercantil, beneficios y las causas productivas, pues, con la noticia de la semana pasada de la contratación de 189 eventuales, la cifra más alta de eventuales en la historia de TRV Landaven, pues queda absolutamente en entredicho. Es una auténtica indecencia, es una auténtica barbaridad. La espera de la resolución de un juicio en el cual la parte social pedíamos de manera unitaria quitar el expediente de extinción de contratos, la anulación de las causas, ya que no se demostraba ni económicas, evidentemente, que salió en el juicio. Todos los peritos de los sindicatos demostraron, por encima de los de la empresa, que esas causas no existían. Las productivas y mucho menos organizativas, como se ve ahora, con 189 eventuales no da. Ellos sabían que no daba y esta es la situación que tenemos ahora. 101 trabajadores están en la calle, 22 están esperando a engrosarles este desempleo y lo que nos dicen los desempleados, los trabajadores despedidos, nos están diciendo que se están riendo a la cara de ellos. Donde la misma causa hace un mes valía para despedirles, hoy vale para contratar. Sí hay trabajo, se demostró, lo dijimos en su vía, necesitan en todas las áreas, no solo en el área de Volkswagen, necesitan en todas las áreas trabajar y trabajar toda la jornada. Lo que no es de recibo, lo que es una auténtica barbaridad, es que un señor que lleva un año y medio preparando un plan de eficiencia, en el que cada medida que ha tomado respecto a la estructura ha causado más problemas, nos lleve a una imposición, a una no negociación de un convenio en el que plantee, por un lado, un expediente de 123 despidos y por otro lado nos imponga todas las condiciones de trabajo. Aumento de jornada, bolsa flexible de horas... Ha hecho un convenio a su medida, mes y medio después de eso, mes y medio después de haber despedido a 101 de los 123 compañeros, mes y medio después de habernos impuesto todas las condiciones que él deseaba para, en base a unas previsiones de trabajo, ejecutar su plan, nos venga diciendo que hay que contratar 189 eventuales. Es una auténtica salvajada, es una auténtica barbaridad por parte de la multinacional. Por último, queríamos animar a toda la plantilla a que se cunde la asamblea informativa y de propuestas que puede haber el lunes, en la cual también emplazamos a los sindicatos que no estaban hoy aquí representados, a que estemos todos juntos en la propuesta que se haga de cara a la extinción, al quitar ese expediente extinción de contratos. Gracias.